Hola que tal familia de telematemática bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Continuando con el tema sobre la composición y descomposición de números naturales, comenzaremos recordando que el valor posicional de cada número depende del lugar que ocupa cada cifra dentro del número y mencionaremos que los números de tres cifras se descomponen en centenas, decenas y unidades. Por ejemplo, el número 352 es igual a 3 centenas, 5 decenas y 2 unidades, cuya operación corresponde a la descomposición según el valor posicional e igual a 300 que corresponde a las tres centenas más 50 que corresponde a las 5 decenas más 2 que corresponde a las dos unidades y cuya operación corresponde a la descomposición por unidades e igual a 352 que es la composición del número. Muy bien. Veamos una actividad. Completa la tabla según corresponda. En la primera columna tenemos los números, en la siguiente columna la descomposición según el valor posicional y por unidades y en la última columna tenemos la composición del número. Comenzamos por el número 254 donde su descomposición según el valor posicional sería el 2 que corresponde a las centenas, el 5 que corresponde a las decenas y el 4 que corresponde a las unidades. Ahora, su descomposición por unidades sería 200 que corresponde a las centenas más 50 que corresponde a las decenas más 4 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número que es 254. Seguimos con el número 763 donde su descomposición según el valor posicional sería el número 7 que corresponde a las centenas, el número 6 que corresponde a las decenas y el número 3 que corresponde a las unidades. Ahora, su descomposición por unidades sería 700 que corresponde a las centenas más 60 que corresponde a las decenas más 3 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número 7 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número 7 que es 763. Y por último, el número 906 donde su descomposición según el valor posicional sería el número 9 que corresponde a las centenas, el número 0 que corresponde a las decenas y el número 6 que corresponde a las unidades. Ahora, su descomposición por unidades sería 900 que corresponde a las centenas más 0 que corresponde a las decenas más 6 que corresponde a las unidades. Luego, la composición del número que es 906. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre composición y descomposición de números hasta el 999 o números de tres cifras como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.